Música Hermanos y hermanas Esta acción como hemos venido tratando del espíritu del mal en nosotros es permanente, es la misma no es que los hombres de hoy, las mujeres de hoy sean más malos que los de ayer es que el mundo de ayer era mejor, no pues es que el mundo de ayer el hombre era limitado y el demonio actuaba en la misma realidad del hombre limitado hoy en día el demonio se mete en las redes sociales se mete por el internet el demonio se mete en la virtualidad por eso toda la proliferación del mal en la pornografía toda la proliferación del mal en los chismes, en las calumnias que hace que la gente se deje llevar o nos dejemos llevar por el pecado que es acción del demonio para hacer que este mundo tenga más posibilidades de que el reine el imperio del demonio es aquí en este mundo con los medios que hoy tiene y tenemos que estar atentos porque por todas partes la acción del demonio es constante nos ataca por todas partes por los sentidos, por todos los sentidos por los oídos, por la nariz, por el gusto, por el tacto el demonio no descansa porque el busca que nosotros seamos malos para que no estemos con Dios y pueda el reinar que es lo que no puede porque ya fue vencido Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén